Muy buenas, ¿qué tal? Te saluda como siempre Fernando Muro. Hoy, en este vídeo, te voy a enseñar o te voy a explicar cómo funciona Google Meet, que es una nueva herramienta de videoconferencias que va a dar mucho que hablar. Por lo tanto, presta mucha atención porque ya verás qué fácil es de usarla y qué segura es. Pero lo más importante que es que te suscribas a mi canal, que actives la campanilla cuando la veas por aquí y no me enrollo más y pasamos a la acción. ¡Comenzamos! Está siendo sorprendente lo que en las últimas semanas se está produciendo alrededor de las aplicaciones de videoconferencia. Un sector que ha estado ahí en los últimos años y que parecía formar parte del escenario, pero sin demasiada trascendencia, hasta que la crisis del coronavirus y el confinamiento masivo nos ha obligado a utilizarlas para mantener el contacto con familiares, amigos y también en el trabajo. El auge de una competencia atroz personificada en Zoom y segundo, su caída por desgracia en los últimos días por la enorme cantidad de problemas de seguridad, ha hecho que tecnologías como Google o Microsoft se hayan puesto las pilas a toda velocidad. Google Meet funcionará exclusivamente a través de navegador web en ordenadores. Da igual si se trata de Chrome, Safari o Firefox, aunque eso sí, en el caso de los dispositivos móviles tendremos que descargar la nueva aplicación que los de Mountain View van a publicar. Google Meet es la nueva aplicación de videoconferencia de Google para reemplazar al famoso Hangout en el terreno profesional. Pues sí, así es, Google Meet es una nueva aplicación que ha aparecido de la noche a la mañana y que vendrá a ocupar el puesto de Hangout dentro del conjunto de app de Google Suite. Es una aplicación sencilla que no requiere instalación y que trabaja con URL como identificadores de salas de reunión. ¿Cómo funciona? El creador o el anfitrión, que es el gestor, crea la URL de la sala o de la reunión, que es la videoconferencia. Los asistentes hacen clic en el enlace que se le envía y entran a la antesala. En la antesala, los asistentes configuran sus preferencias, es decir, activar el vídeo, desactivar el sonido, la resolución, etc. Y a su vez se accede a la videoconferencia de una reunión virtual simplemente con una URL. Una aplicación sencilla que nos hace ganar muchísimo tiempo en las videoconferencias. Para poder utilizar lo de la opción de Meet de Google, sí es necesario que tengas creada una cuenta en Google Suite. Si no tienes creado una cuenta en Google Suite, no tienes la opción de poder crear estas videollamadas con la nueva opción que se llama Meet.Google.com. Lógicamente, al crearte una cuenta en Google Suite te abre más ventanas, más espacio ilimitado en Google Drive, Classroom e infinidad de opciones más. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí tiene que quedar claro es que debes de tener creado una cuenta de Google Suite para poder utilizar la opción de Meet de Google. Seguimos avanzando. Lógicamente, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de Google Chrome y vamos a colocar arriba, en la URL, vamos a poner Meet.Google.com. Y de esa manera vamos a acceder a la plataforma tal y como lo vas a ver en la pantalla. Y una vez que ya estamos en la pantalla, vamos a empezar a crear la reunión. Por lo tanto, sigue prestando atención. Una vez que tenemos aquí ya abierto Google en nuestro buscador, tenemos dos opciones para crear una videoconferencia con Meet.Google. En la parte superior pondríamos, como he dicho antes, Meet.Google, que sería una opción. Y ya que estamos aquí directamente, tenemos la opción de iniciar una sesión a una reunión. Y la otra opción es que si estamos en el buscado de Google, como estamos logueados con nuestra cuenta que hemos creado en Google Suite, en la parte superior derecha donde tenemos los tres puntitos, ves aquí que hay una opción que me pone Meet. Pues al hacer Meet, ¿a dónde me lleva? Me lleva exactamente al mismo sitio que hemos dicho de la otra manera, si hemos puesto Meet.Google.com. Una vez que estamos en esta pantalla, en la parte superior izquierda tenemos la fecha, que son lunes 13 de abril a las 14.05. En la parte superior derecha tenemos una tuerquecita donde aquí vamos a configurar el micrófono, el audio, los altavoces, el vídeo. Lógicamente, tenemos a su vez un círculo de color naranja, que es mi cuenta logueada de Gmail. Y más opciones, por ejemplo, aquí ves que me da a solucionar problemas, pero no vamos a entrar en detalles. Lo más importante sería que una vez que estamos en esta pantalla, ¿a dónde tenemos que hacer clic para acceder? Si te das cuenta, en la parte central derecha dice iniciar o unirse a una reunión y le doy aquí. Ok, pues ahora me dice iniciar o unir una reunión. Yo aquí puedo poner exactamente lo que yo quiera, por ejemplo, prueba. Y le damos a continuar. Una vez que ya hemos creado la sala, la conferencia o la charla, aquí en la parte lateral derecha, si te das cuenta, tengo un circulito, un rectángulo de color verde que pone unirme ahora. Al hacer clic en unirme ahora, ¿qué me sale? Me sale el nombre de la sala, que es prueba ta ta ta. Y como podéis observar, tengo aquí una URL, que es la que yo puedo compartir, CTRL-C, para invitar a las personas a mi MIT, a mi sala, a mi reunión, a mi videoconferencia. Por lo tanto, sería copiar esa opción y directamente invitar. Otra opción es copiar datos de acceso, que es lo mismo que seleccionar, que he hecho yo, y CTRL-C y directamente compartir. Luego a la hora de compartir, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues tenemos varias opciones, tal y como lo vas a ver a continuación. Sería añadir a personas, como lo puedes ver aquí. Así que presta atención, porque ya verás qué fácil es de hacer. Para poder invitar a personas, es tan sencillo como hacer clic donde dice añadir personas. Y aquí directamente tendríamos que meter los correos electrónicos correspondientes que tengamos de alguna persona que queremos invitar. Es de una forma súper sencilla. Colocar y poner el correo electrónico. Una vez que ya estamos dentro de la sala, en la parte lateral izquierda, donde dice prueba y hago clic, se me vuelve a abrir una ventana, como habremos podido observar, donde me aparece de nuevo el enlace para invitar de nuevo a las personas a la reunión. Sería tan sencillo copiar esto y crear un correo electrónico donde vamos a invitar a las personas a la sala sin ningún tipo de problema. Luego también tenemos en esta ventana, te ponen archivar adjuntos. Aquí tú directamente le dices los archivos adjuntos de Google Calendar se muestran aquí. Quiere decir que podemos enlazar esta videoconferencia con Google Calendar, que es algo súper sencillo. Una vez que ya hemos invitado y estamos aquí directamente, en la parte central, como podéis observar, tenemos micrófono, un símbolo de llamada de un teléfono color rojo y una cámara que yo ahora mismo la tengo quitada porque no me apetece que me estéis viendo ya que quiero que os centréis a la perfección en el vídeo. Por lo tanto, aquí es donde tenemos el audio, la videollamada y el vídeo, donde tú tienes que configurar tu cámara tal y como lo hemos hecho al principio al crear. En la parte superior derecha, si os dais cuenta, tengo como un muñequito. Y al hacer clic en ese muñequito, ¿qué me sale? Que yo aquí puedo invitar a las personas haciendo clic a añadir personas y volvemos exactamente a una de las mismas opción. Introduce un nombre o un correo electrónico para poder añadir a la persona que tú quieras a esta sala. Algo muy sencillo. Y al lado de personas tenemos el chat, que lógicamente aquí yo diré que puedo poner hola y le doy intro para que aparezca esa opción que hemos puesto. Más cosas que podemos hacer, pues es seguir escribiendo lo que tú quieras en el chat de una manera sencilla. Una vez que ya tú quieres dejar de invitar o en el chat, imaginemos que lo tienes aquí, ¿cómo sales de esta barra lateral blanca que me aparece en la pantalla? Pues paso el ratón donde la zona negra, ¿ves? Y volvemos a la situación del principio. Ahora, tal y como podemos seguir observando en la parte inferior derecha de la pantalla, hay una opción que pone mostrar pantalla. Si hago clic en esa pestaña, me dice toda la pantalla o usar una ventana. Quiere decir que es para que yo comparta lo que se está viendo en concreto en mi pantalla entera o una ventana específica de un PowerPoint o de algo en concreto que tú quieres enseñar. Y a su vez, ya para ir llegando al final, al lado de mostrar pantalla, tenemos una línea con tres puntitos que dice más opciones. Y al hacer aquí más opciones, dice cambiar diseño, pantalla completa, activar subtítulos, configuración, usar un teléfono para hablar y escuchar el audio o notificar un problema y ayuda. Por lo tanto, ya tendríamos que ir viendo cualquiera de estas opciones, tal y como lo vamos a ver ahora al detalle. Tal y como os estoy comentando en la parte lateral derecha donde están los tres puntitos, aquí me dice cambiar diseño. Pues si os dais cuenta, podemos cambiar el diseño de varias opciones en función de cómo quieras tú dar la charla. Barra lateral, donde va a estar tu foco o tu imagen en el centro con las personas invitadas en un lado. Mosaico, donde vais a estar así cuadrados. Y foco, que en foco yo es lo que te aconsejo siempre y cuando quieras compartir una información de un PowerPoint o un trabajo que quieres presentar a la sala. Más opciones. Si volvemos a la opción de los tres puntitos de la parte lateral derecha, ¿qué tenemos? Pantalla completa. Al hacer pantalla completa, como podéis observar, ya no tengo ninguna opción arriba que tenía en el menú. ¿Y cómo salgo de esta pantalla completa? Pues directamente le doy al escape, ¿ves? Y volvemos a la opción principal. Más cositas. Añadir subtítulos. Esto de añadir subtítulos es algo que está ahora mismo, ¿ves? Hablando y directamente me lo está poniendo aquí abajo en la opción que estamos viendo. Problema que tenemos al añadir subtítulos, que principalmente, como está en proceso beta, muchas veces no se está escribiendo de forma perfecta y puede ser que aparezca también en inglés. Es una opción que, bueno, ya sería a gusto del consumidor. Quitamos la opción de subtítulos. Si volvemos a los puntos que tenemos en la parte lateral y derecha a los tres puntitos, tenemos en configuración, de nuevo, aquí en configuración, volvemos a la pestaña del inicio, donde hablábamos de el audio y el vídeo. Configuramos nuestro tipo de micrófono, nuestros altavoces y el vídeo en el caso de que lo tengamos. Que en mi caso ya ahí tenemos la cámara predefinida. Muy bien. Y aquí volvemos a los puntos. Si tienes la opción de usar un teléfono, notificar un problema o una ayuda. Pero segundo, seguro, pero seguro que tú ahora te planteas cómo crear una reunión. Una reunión la podíamos crear y luego nosotros directamente en la parte lateral izquierda, tal y como hemos hecho, copiamos aquí esta opción que tenemos e invitamos a todos los asistentes a la reunión a través de un correo electrónico y directamente lo hemos creado. Pero la otra opción es crear una reunión a través de agendarlo dentro de Google Calendar, tal y como vas a ver a continuación. La otra opción de agendar una reunión, tal y como te estoy comentando, volvemos a Google, nos vamos aquí a la opción de Calendar, Calendario, y aquí una vez que estamos en Calendar, si te das cuenta, en la parte superior derecha me dice que es Google Suite algo muy importante y ahora vamos a crear esta reunión y la vamos a agendar. Parte lateral izquierda, donde decimos crear. Muy bien. Ponemos aquí, por ejemplo, Live YouTube. Muy bien. YouTube B. Ok. Y le decimos la fecha, añadir invitados. Le vamos a añadir con los correos electrónicos, tal y como estábamos haciendo antes. Y aquí, añadir conferencia, pues podríamos, ves, unirse a un Hangout Meet, que es lo mismo que hemos creado antes. Por lo tanto, podríamos poner ubicación, podríamos añadir una descripción, fuera de la oficina, recordatorio, tareas, más opciones que tenemos, que aquí le podemos adjuntar archivos a esta reunión. Si yo cojo en la parte de la derecha y adjunto algún archivo que yo tenga por aquí, de mi unidad, compartir conmigo, subir o lo que tuviésemos, pues sería tan sencillo de ponerlo aquí para que cualquier información que pongamos aquí dentro de Google Calendar, pues esto a su vez se va a vincular a la opción de Hangout Meet o Meet de Google. De esta opción es algo muy sencillo hacerlo. Es algo que ha puesto cada vez mucho más en práctica debido a los problemas que hay ahora con Zoom. Ahora lo único que te queda a ti es ponerlo en práctica. Espero que te haya gustado. Bueno, como siempre, en muy pocos minutos, en esta ocasión te he explicado cómo utilizar la nueva herramienta de Google Meet. Te he explicado cómo configurar el sonido, el vídeo, cómo quedar la reunión, cómo meterla en un calendario, cómo invitar a las personas, cómo se hace un chat, es decir, un montón de características que has podido ver en este vídeo. Si a su vez te ha gustado el vídeo, compártelo para que sigamos ayudando a infinidad de personas. Si tienes cualquier duda, como siempre, me la dejas aquí abajo en la descripción. Y ahora toca que tú lo pongas en práctica y empieces a ver la seguridad que tiene Google Meet y lo fácil que es crear videoconferencias o clases virtuales. Así que ponlo en práctica. Pero también me encantaría que hicieses clic aquí arriba en la tarjeta para que yo te vaya conociendo un poquito más y en función de ello vaya creando más vídeos tutoriales para ayudarte al detalle. Y lo más importante que digo siempre que es que te suscribas a mi canal y no me enrollo más y seguimos viéndonos en muchos más vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!